¡Hola! ¿Qué tal amigas? Bienvenidas a mi canal Comiendo Rico y Facil, yo soy Yilda. Bueno, el día de hoy les traigo una receta muy mexicana, es carne de puerco en salsa verde con guajes. No sé si ustedes han comido los guajes, tienen un sabor especial, son estas semillitas, vienen en estas ramitas y me parece que nada más se dan en la temporada de cuando hace mucho calor. Aquí tengo ya una cacerola caliente y vamos a poner nuestra carne, ¿sí? No le voy a agregar nada de grasa porque le vamos a poner un poquito de agua. Le vamos a poner agua para que se cueza bien, aquí tengo agua, solo un poco y cuando ya se empiece a secar va a soltar toda su grasa. Y le vamos a poner una cucharada, cucharada de sal más o menos. Con esta sal es más que suficiente, como tres cuartos de cucharada para que agarre sabor. Y la vamos a dejar hasta que se empiece a absorber toda el agua, ¿sí? Y por otro lado vamos a poner a hervir nuestros tomates. Bueno, amigas, como pueden ver ya se secó el agua de la carne, ya soltó toda su grasita y ahorita se está dorando la carne. Ya empezó a dorarse. Si ustedes pudieran estar aquí y percibir el olor es muy, muy rico. Bueno, en la licuadora, en el vacío de la licuadora, aquí tenemos la licuadora, vamos a agregar el ajo y la cebolla. Bueno, ya aquí tengo licuada la cebolla con el ajo y ahora se la vamos a agregar. A mí se me terminó mi orégano, por lo regular siempre a las comidas les pongo orégano, igual que a mi mamá, pero se me terminó el orégano, me acabó. Y ahora nada más le pongo cebolla y ajo. Vamos a dejar que se sazonen con la cebolla y el ajo y después vamos a agregar los cuajes. Mientras se sazona esto, vamos a licuar los tomates. Vamos a licuar aquí. Bueno, ya se ha sazonado tantito la cebolla con el ajo. Mi mamá luego les dice que se pone como chino, o sea que se empieza a secar la cebolla y el ajo y ya empieza a quedar la pura grasa. Y ahora en este momento vamos a agregar los cuajes. Que se empiecen a sazonar con la carne. Vamos a dejarlos más o menos como unos de 2 a 3 minutos. Bueno, yo les quiero decir que de esta comida yo compré medio kilogramo de costillas y rinde más o menos como para 3 personas. Si ustedes quieren para unas 5, pueden comprar un kilogramo contando que a cada persona le va a tocar 2 pedacitos de carne grande. Bueno, ya se han sazonado aquí los cuajes, ya tomaron un color verde un poquito más opaco. Y ahora vamos a agregar la salsa que ya licuamos. Vamos a dejar que hierva aproximadamente unos 5 minutos. Y después vamos a probarlo como está de sal. Bueno, amigas, pues ya ha quedado nuestra carne de puerco en salsa verde con guaje. Bueno, vamos a servirlo. La verdad, yo ya lo probé y quedó muy sabroso. Y bueno, vamos a echarle salsita. Ahí se pueden notar los guajes. Y bueno, espero que ustedes hagan esta receta y la compartan con su familia. Podemos ponerle un toquecito más de guajes aquí. Así. Bueno, espero que les haya gustado. Y regálenme un dedito arriba y déjenme sus comentarios abajo del video. Y espero que les guste.